La Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua se solidarizaron ante el embargo que sufre Canal 12 y es considerado como un terrorismo fiscal, dijo Ana Cecilia Hooker, miembro de esa organización. Desde la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua nos solidarizamos ante la amenaza de embargo, la amenaza de ley mordaza que sufre el Canal 12, principalmente con ustedes, con el equipo de trabajo con las personas que podrían ir al desempleo, pero de igual manera nos solidarizamos con los dueños de la empresa. Sabemos que esto es terrorismo fiscal, que no es como lo quieren hacer ver un tema normal y común de impuestos, sino que una persecución que no es la primera ni va a ser la última al periodismo independiente, que es la amenaza. Quisiéramos que esto no llegue al extremo. Canal 12 ha hecho, bueno, son años, años de trabajo, años de consolidarse ante la audiencia y ustedes pues han hecho un excelente trabajo para la población nicaragüense. Y no solo desde la Unión de Presos y Presas Políticas, sino desde mi postura personal, me solidarizo y rechazo esta acción de persecución del régimen en contra del Canal 12. Juker agrega que es una forma más de represión. También se reprime al pueblo que tiene derecho a estar informado, se reprime a las organizaciones que tienen derecho de aglutinamiento. Estamos cansados, estamos hartos y eso lo tiene que saber y entender la dictadura. Estamos hartos de la persecución, estamos hartos de la amenaza, estamos hartos de la inconstitucionalidad y de la falta de libertad que se hace evidente en los medios de comunicación. Como te digo, ya sabemos que no es el primero, que no va a ser el último y que es una de las causas, es una de las situaciones en las que tenemos que estar alerta. Noticias 12, Darlen Tellez